FM 89.1 Radio Universidad Estamos en comunicación telefónica justamente primero con Celso Floranz Celso, ¿cómo estás? Cristian Loíaco, ¿no te saluda? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Y bueno, buenas tardes a día a toda la audiencia Bien, muchas gracias, muchísimas gracias justamente por estar en comunicación con nosotros aquí Bueno, me imagino que estás muy contento, ¿no? Con el video que hicieron, obviamente Y con esta productora, con Punch Cine para la banda Rey Sol Donde están abarcando distintos lugares, distintas salas Y empezando a mover este videoclip Muy contento, sí, muy entusiasmado también El otro día hablábamos con los chicos que va con mis compañeros ahí Que ha sido un proceso muy largo Toda la producción de este videoclip Largo para la productora, largo para la banda Pero bueno, ver que tiene sus frutos Que lo estamos pudiendo mostrar en pantallas Donde también está pudiendo tocar la banda Es muy entusiasmante Y bueno, ver el fruto del laburo de tanta gente durante tanto tiempo Está realmente muy bueno Así que bueno, gracias por sumarse a comunicar sobre este videoclip No, está buenísimo Te escuchamos, te escuchamos Perdón, decime No, no, decían que bueno Es una historia particular Y que tiene un poco que ver también con Con la coyuntura Es un mundo O el videoclip, se trata la historia El videoclip trata sobre un mundo donde La música está prohibida Opa Un mundo post-apocalíptico Donde la música está prohibida Pero hay un héroe valiente Que en solitario logra rescatar el último cassette Y el mejor cassette Que es Indio Chinatown Que es precisamente ahí el nombre del videoclip Un cassette Me encanta, escuchame Me encanta el viaje que trazás Hacia los 80 prácticamente Completamente, completamente Bueno, que es una estética en realidad Que desde la productora Nos interpela desde hace bastante Y vimos en combinación con Justo con el tema de la banda De los chicos de la banda La posibilidad de explorarlo Y bueno Pudimos por suerte Combinar bien varios elementos Musicales y estéticos Desde lo artístico Para darle una forma Que tuviera que ver con esa estética ¿Cómo trabajás? Lo que tiene que ver además de la banda Justamente Específicamente La composición de las imágenes La composición del color Porque bueno Tiene justamente Así como bastante misterio Lo que se puede ver ¿No? Y también Además del misterio Tiene que ver con otras cosas Un poco la animalidad La palabra indio ¿No? En Chinatown O sea Hay varios elementos Para recorrer Y pensar Sí, sí, sí Como Es un laburo Por ahí como Como charlábamos Cristian De El audiovisual Implica El laburo De muchas personas Ya pensando solamente Que tiene dos patas centrales Que son lo audio Y lo visual Se involucra por este lado La música Y bueno En nuestro caso A los músicos Y las músicas De la banda Y en lo que es La disciplina Más puramente visual Dentro de De la rama del cine Tenemos estas Siete áreas Que por ahí podemos Distinguir La fotografía Que tiene que ver Más con la iluminación El arte Que tiene que ver Más con el decorado Y el vestuario La dirección Con los movimientos De los actores De los actores Y bueno Varias otras Interdisciplinas Digamos Al producto O a la producción En realidad Y bueno Por área Se producen Planes estéticos O propuestas estéticas Que después Buscan la forma De materializarlas Pero bueno Están siempre En consonancia Con la propuesta General En una macro propuesta Norte Al que apuntamos Como equipo De producción Para tratar De que quede Lo más lindo posible Y para tratar De poder Comunicar Algo de la mejor manera Sabes que me quedo Pensando un poco En el tema De las melodías Prohibidas ¿No? Recolectar Melodías prohibidas Desde joven Y compartir Notas y ritmos En un mundo silenciado Esto digamos Nos toca Muy de lleno Con las cosas Que hemos vivido En nuestra historia ¿No? Porque Era un mundo silenciado Era un mundo Donde había artistas Prohibidos Donde había Canciones prohibidas Donde justamente También había Que recurrir A los libros Y recurrir A todo lo que Tiene que ver Con el arte La cultura Y las distintas Plataformas De una manera Clandestina Para que puedan Sobrevivir Exacto Exacto Sí, sí Completamente Y por ahí Nosotros Algo que Reivindicamos O que tratamos Reivindicar En realidad Es ese rol De De la rebeldía Creo En todo esto Y el rebelarse Al hecho De no poder Acceder A lo que queremos Acceder O no poder Compartir Lo que queremos Compartir Por eso Como que Nuestro héroe Recolecta A ese último Cassette Y empieza A difundirlo Después Hay un Hay un rollito Más En la historia Que Que es un poco Más místico Más mágico Que eso Bueno Espero que después Lo puedan ver Ya ahí En el YouTube De la banda Red y Sol Pero sí Nuestra Nuestra intención Tiene que ver Con eso Esa voz Que tengo La reivindicación De De un poco De esa época Ojura Este 31 El jueves Sería Complejo Cultural Atlas Esto es Mi 3645 En Rosario A las 12.30 horas Y el 7 del 9 Ya estamos hablando Del mes de septiembre Hispano Espacio Inca De Rufino A las 19 horas Organizado junto Con la Municipalidad De Rufino Vos sos de Rufino ¿No? Yo soy Rufino Yo soy Rufino Sí, sí, Cristian Pero bueno Estoy ya Como nos pasa A muchos Chicos y chicas Que somos del interior Por ahí De provincias Rufino Es una ciudad Que está al sur De la provincia De Santa Fe Y siempre Muchas veces Muchas oportunidades Muchos estudiamos En ciudades Más grandes Imagino que lo mismo Va a ser Yo hace ya Aproximadamente 9 años Que estoy viviendo En Rosario Pero bueno Siempre Tengo un contacto Permanente Porque es la La tierra natal Total Bueno Pero está buenísimo Tienen estas proyecciones Decía El 31 del 8 En Complejo Cultural Atlas Rosario Y luego en Rufino Tenés ahí organizado Por la Municipalidad Toda la data Relativa al estreno A la historia Y a los futuros proyectos Que ya estamos Armando con la productora Buenísimo Entonces Vamos por ahí Vamos a Punch Cine Para que la gente Se pueda meter Y disfrutar Y también ver este video Bueno ya Ya lo quiero ver Celso Así que obviamente Voy a estar esperando Para verlo Se me complicaba ver El link No me abría Así que bueno Acá Mariana me ayudó La productora Y ya pude ver El preestreno Pero quiero ver el video Quiero ver el video Buenísimo Buenísimo Cristian Bueno Los esperamos Y las esperamos ahí Muchas gracias Por el aguante Y esperemos poder Seguir en contacto Te mando un abrazo grande Celso Justamente pasaba Por Plan de Radio Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca